¡Vamos! 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 A mis espaldas, lo que fuera la ex embajada norteamericana en Teherán. Un hecho tal vez exclusivo para Latinoamérica. Haciendo un poco de historia, recordamos que aquí estuvieron como rehenes 53 norteamericanos durante 444 días, tomados por los estudiantes universitarios de la capital iraní. Telefé noticias en Teherán. A mis espaldas, la Plaza de Libertad, símbolo de esta capital y de este país. Es una nación en la cual el Islam es practicado rigurosamente por sus más de 60 millones de habitantes. Telefé noticias en Moscú, frente a la catedral San Basilio, en la Plaza Roca. Rusia, según las estadísticas, es el país más caro del mundo. Y luego de cuatro años de reformas y transición, ha sido una experiencia dolorosa para muchos. Hay quienes se preguntan en Moscú si vuelve el comunismo. El éxito del partido de Yukanov en las últimas elecciones parlamentarias representa un grito de protesta y pone en riesgo las posibilidades de que Yeltsin vuelva a ganar las elecciones presidenciales previstas para este año. Los disparos son intensos, también a través de los aviones, los lanzacohetes. Es realmente peligroso el escenario donde nos encontramos con las cámaras de Telefé noticias. Los reporteros que representan a diferentes lugares del mundo tratan de ocultarse de cualquier manera. Esto es Telefé noticias intentando de pronto huir lo que puede ser el blanco de cualquier checheno en cualquier momento de este escenario realmente crucial y dramático. Telefé noticias en Moscú. A mis espaldas las murallas que dan al Kremlin el lugar de gobierno de Boris Yeltsin. Este miércoles en una Rusia angustiante con problemas económicos y sociales habrá de resolver qué modelo de vida y económico pretende para este país. Esto bien podría llamarse Infierno en la Tierra. Un panorama desolador. Niños desnutridos, gente sin comer, deambulando, yendo para un lado, sin una brújula, sin un destino. Los médicos argentinos en catástrofe atienden a muchos de ellos que realmente son moribundos o que tienen problemas fundamentales en materia de pestes. Desde esta realidad triste y dramática en la frontera entre Ruanda y Zaire Cámaras Walter Moore reportó para Telefé noticias Natalio Aides.